Buenas 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 que tal amigos bienvenidos a un nuevo video y estamos con el top de los mejores juegos para android del mes de julio no te apartes comenzamos En la posición número 8 encontramos a Dino Hunter un juego de caza pero no de cualquier animal en esta ocasión Gloomobile nos ha traído un juego en el que experimentaremos en carne propia lo que es cazar un dinosaurio prehistórico, encontraremos escenarios sorprendentes plagados de criaturas salvajes a los que deberemos dar fin, para esto siempre contaremos con un amplio arsenal de armas los cuales iremos comprando con dinero obtenido en las misiones, este juego que de seguro querrás probar tiene un peso de 49 megabytes requeriendo 2.3 superior para su instalación y esta totalmente gratis en la play store El puesto número 7 es para Hercules el juego oficial de la película en este game encarnaremos a este euro mitológico con el que afrontaremos muchas batallas en diversos escenarios con enemigos muy poderosos uno de los puntos a favor de este juego además de los buenos gráficos es la jugabilidad ya que todo se realiza por gestos en pantalla con lo que podremos realizar ataques consecutivos y consiguiendo así combos para infligir más daño al oponente este divertido juego de peleas pesa 70 megabytes requiere android 2.3 superior para su instalación y esta totalmente gratis en la play store puesto número 6 flyback es un juego de riñas callejeras en donde tendremos que luchar contra estos delincuentes para rescatar a nuestra hermana que ha sido secuestrada, atravesaremos estos escenarios llenos de peligros y de delincuentes malolientes a fuerza de puños y patadas o en algunos casos podremos usar una pistola que llevamos siempre, las peleas se realizan por gestos en pantalla es un juego lleno de acción y con una historia que querrás saber cuál es el final si nuestro héroe logra rescatar a su hermana de la mafia o muere en el intento, esta excelente game pesa 185 megabytes requieran unos 2.3 superior para su instalación y está totalmente gratis en la play store en la posición número 5 encontramos a soulcraft 2 al principio del juego tendremos que escoger entre 7 ángeles con habilidades distintas, nuestro objetivo es eliminar a los legiones del infierno que están en rebelión saliendo al exterior, para salvar el mundo de estas plagas nuestro héroe va a estar bien equipado para esto contaremos con distintos ataques y hechizos que iremos desbloqueando para así poder contener a estas oleadas infernales, este buen juego rpg pesa 248 megabytes requiere de 2.3 superior para su instalación y está totalmente gratis en la play store este año los juegos rpg se han puesto bastante de moda y critica chavos es uno de los muy buenos juegos de este género que puedes encontrar en la play store, escenarios muy bien logrados y personajes bien detallados hacen de este juego uno muy divertido con batallas intensas en todo momento, al final de cada nivel encontraremos un jefe final al que será casi imposible de vencer y el juego es muy divertido con batallas intensas en todo momento, al final de cada nivel encontraremos un jefe final al que será casi imposible si no estas debidamente equipado podrás mejorar tu arsenal a medida que avances en el juego y convertirte así en un guerrero inversible, este juego pesa 43 megabytes requiere de 2.3 superior para su instalación y podrás descargarlo totalmente gratis de la play store en la posición número 3 encontramos a batman arcan origins en esta ocasión los de warner bro nos han traído un batman distinto al de sus anteriores secuelas un game al más puro estilo arcade con misiones cortas en las que tendremos que derrotar a los delincuentes que se nos vayan poniendo enfrente toda la acción está basado por gestos en pantalla, tendremos que ser precisos para realizar ataques consecutivos o sacar uno que otro combo si quieres convertirte en el caballero oscuro de ciudad gótica no lo pienses más y descargate este excelente juego que pesa un giga 600, requiere otro 4.0 superior para su instalación y está totalmente gratis en la play store puesto número 2 minecraft pocket edition el juego que no pasa de moda ordeados por algunos y amados por una gran mayoría y es que este juego ha conseguido atrapar a grandes y pequeños en este mundo cuadrado recientemente fue lanzado la versión 0.9.0 llegando a actualizarse hasta el momento a la versión 0.9.5 y se rumorea que llegaría en unos meses la 0.10 este año vino con muchas novedades como la generación de aldeas, aldeanos, enderman, lobos, muchos biomas y quizás lo más importante mundos infinitos con lo cual no tendrás límites en tu imaginación un juego que no debe faltar en todo dispositivo android ya que solo pesta 18 megabytes requiere un 2.3 superior para ser instalado y tiene un precio de 6 dólares y en el puesto número 1 encontramos a modern combat 5 blackouts no cabe duda de que es el mejor juego fps para smartphone y quizás se convierta en el mejor juego del año, en esta quinta entrega Game Love ha querido mostrarnos una evolución en su trabajo tenemos un modo campaña que está totalmente vinculado con el modo multiplayer haciendo que los logros sean unificados encontramos una historia emocionante, unos gráficos espectaculares, ambientación sonora digna del juego y un modo multiplayer muy activo quizás lo único negativo vendría a ser en la conexión constante a internet y si vienes de consolas o PC los controles táctiles ya que para los gamers de smartphone no significan ningún problema modern combat 5 blackouts es un juegazo en toda regla, tienes horas y horas de diversión asegurado este game tiene unas dimensiones de 933 megabytes con descargas adicionales requiere algo 4.0 superior para su instalación, tiene un precio de 7 dólares, una compra más que obligatoria bueno amigos espero que lo hayan disfrutado no te pierdas el próximo top de juegos del mes de agosto un saludo a todos muchísimas gracias por su apoyo por sus likes por compartir el vídeo con sus amigos no olvides suscribirte si aún no lo estás y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.